Amigos como están bienvenidos a un vídeo más y hoy te voy a enseñar cómo sincronizar tu tarjeta sd con la cámara de tu celular para que cuando tú tomes alguna foto algún vídeo se guarde de manera automática en nuestra tarjeta sd sin necesidad que tú tengas que pasar esas fotos o esos vídeos ya que los hayas tomado manualmente a la tarjeta sd para poderlos ver en otro dispositivo de esta manera que yo te voy a enseñar lo podrás hacer en automático al tomar la foto o el vídeo inmediatamente se estarán guardando en nuestro en nuestra tarjeta micro sd aparte que te dará más capacidad para grabar y es muy 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 infalible ok amigos y con esto su celular no se pondrá lento no se llenará la memoria interna y funcionará de manera mejor ok bueno para esto tenemos que irnos a nuestra cámara como pueden ver aquí la tengo el icono de nuestra cámara ya que hayamos ya que hayamos entrado a nuestra cámara lo que vamos a hacer en la parte superior derecha viene tres rayitas en las cuales nosotros vamos a presionar y se nos muestran aquí los ajustes como pueden ver aquí nos vamos a ir ajustes y aquí tenemos todos los ajustes de nuestra cámara aquí podrán ustedes mover lo que ustedes quieran pero lo que nos importa nos vamos a ir hasta abajo y en la parte inferior dice como pueden ver aquí antibandas y abajo dice guardar en tarjeta sd de esta forma ustedes estarán sincronizando la cámara de su celular con su tarjeta sd la estarán conectando para que el momento que ustedes tomen una foto un vídeo o cualquier archivo deseado se pasará en automático a la tarjeta sd brincándose la memoria interna o sea ya no pasaría a memoria interna y después a tarjeta sd no sino dice iría directamente a nuestra tarjeta sd y pues la de más capacidad nuestro celular de realizar las cosas no se alentará y tomará mejores vídeos mejores fotos porque pues tendrá más memoria accesible para todo este tipo de cosas ok amigos así es que ustedes activan esto donde dice guardar en tarjeta sd y automáticamente se estarían sincronizando su cámara y su tarjeta sd ok amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima Bye-bye.